Mi voz Por los sueños que soñé Será reflejo del amor De lo que me tocó vivir Será la música de fondo De lo mucho que sentí Oye mi son Mi viejo son Tiene la clave De cualquier generación En el alma de mi gente En el cuero del tambor En las manos del conguero En los pies del bailador Yo viviré Allí estaré Mientras pase una comparsa Con mi lumba cantaré Seré siempre lo que fui Con mi azúcar para ti Yo viviré Yo viviré Y ahora vuelvo a recordar Aquel tiempo atrás Cuando me fui buscando El cielo de la libertad Cuántos amigos que dejé Y cuántas lágrimas lloré Yo viviré Yo viviré Para volverlos a encontrar Y seguiré Con mi canción Bailando música caliente Como bailo yo Y cuando sueñe una guaracha Y cuando sueñe un huahuacón En la sangre de mi pueblo En su cuerpo En su cuerpo estaré Yo Oye mi son Mi viejo son Tiene la clave De cualquier generación En el alma de mi gente En el cuero del tambor En las manos del conguero En los pies del bailador Yo viviré Allí estaré Mientras pase una comparsa Con mi rumba Cantaré Seré siempre lo que fui Con mi azúcar para ti Yo viviré Yo viviré Oye mi son Mi viejo son Tiene la clave De cualquier generación En el alma de mi gente En el cuero del tambor En las manos del conguero En los pies del bailador Yo viviré Allí estaré Mientras pase una comparsa Con mi rumba Cantaré Seré siempre lo que fui Con mi azúcar para ti Yo viviré Yo viviré Sobreviviendo En esta vida Lo que estoy haciendo Sobreviviendo Estoy sobreviviendo Estoy sobreviviendo Sobreviviendo Para que la gente Me siga oyendo Rompiendo barreras Voy sobreviviendo Cruzando fronteras Voy sobreviviendo Doy gracias a Dios Por este regalo Él me dio la voz Y yo te lo he dado Con gusto Rompiendo barreras Voy sobreviviendo Cruzando fronteras Voy sobreviviendo Para ti mi gente Siempre cantaré Te daré Te daré mi azúcar Caramba Y sobreviviré Rompiendo barreras Voy sobreviviendo Cruzando fronteras Voy sobreviviendo Yo viviré Yo viviré Yo viviré Yo viviré Yo viviré Y sobreviviré Llega Y sobreviviendo Voy sobreviviendo La rumba me está llamando, bombón, dile que ya voy Que se espere un momentico, mientras canto un guaguancón Dile que no es un desprecio, pues vive en mi corazón Mi vida es tan solo eso, rumba buena y guaguancóea Eh mamá, eh mamá Azúcar Si quiere gozar, si quiere bailar Quimpara, 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 quimpara Quimpara, quimpara, quimpara Quimpara, 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 quimpara Quimpara, quimpara, quimpara Quimpara, quimpara, quimpara Vámonos para allá ¡Ay Dios mío! ¡Qué lío! 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 Ay, lo baila María y también Joseito quimpara, quimpara, quimbajito. ¡Vámonos para allá! 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 ¡Vámonos para allá!